Calle de la Palma Real A las once de la noche, conchita empezó a pensar Voy a matar a mi marido para poderme pasear Su marido le decía, ¿por qué me vas a matar? Por un amigo que tienes que va a ocupar tu lugar La gente lo presentía La gente lo comentaba Ahí va la casa de alegre decía, ¿cuándo pasaba? Luego que ya lo mató La abrazaba y lo movía Ahora sí ya te moriste, tesoro del alma mía Cantaban los criminales allá en las Islas Marías Pa' recibir a conchita que ahí pasaba unos días La gente lo presentía La gente lo comentaba Por ahí va la viuda alegre decía, ¿cuándo pasaba? La gente lo presentía 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 La gente lo presentía